Música Música Y no solo eso, también está tirando Fordy Ar, van a tirar el Coy directamente Están arruinando por completo la línea de Sexypad Y estos son estos que tendrían que haber hecho ya desde el principio Y los hacen bastante bien Ilusorio Orbe, y casi consigue la baja a Sud Pero mientras, en la parte de arriba consigue la baja Tavo otra vez frente a Duster y Mandy Y ya con la metamorfosis intentaba hacer algo Pero no pudo salvar su campeón de equipo Cuidado, Free Fire ha utilizado y Tavo Cuidadito también, Mr. Kingao, hasta luego le dice Tavo activa el exorcismo y está llegando Sud Se va armando a grande, cuidado, lanza el cine Y también Tavo está en problemas Spirit Siphon, Reklick potente, cuidado con Mandy Consigue la baja también de Sander Prophet Va uno al cementerio de Duster Cuidado con Kingao que cae también, dos a uno en intercambio Mandy intenta tenerse el equipo al hombro por el momento Dos por uno en intercambio Spirit Siphon puede haber contropasado Spirit Siphon también, Mandy, atención, retrocede Aparece Duster, lanza Frost Blast Pero cuidado que cae también con Sander Prophet En la parte de medio Lance el eclipse de Luna también Cuidado con Mr. Kingao retrocede Sabe enterada la fortificación que llega El retroceder de King Jungles Naked's attendance Mientras el equipo de No Pink Recién trabajó en la tierra Uno de la parte de abajo Cuidado, ahí Atraparon al señor Ardeo Hasta luego Y es el señor Pordiar que se lleva también la baja Ya tiene lo que es la Witchblade Con cuidado bastante bajo Bueno, a diferencia de una de Prophet Pero cuidado por ahí atrapa al señor Sud Directamente a Mr. Kingao También aparece el colisión Spirit Siphon apart La Reklick potente Y ahí está Ilumina en toda la cara Hasta luego Contra ofensiva aparece Pordiar Cuidado con ese Dreamco El Reklick que aporte Pordiar también aparece el de Sinister Gaze Lo atrapa finalmente Pero sale tranquilamente con Wendy Reklick Cuidado con el señor Sud Storm Spirit con muy poca vida Pero Pordiar Caga ahí en la parte del bosque Y también se lleva una baja Muere el Ichi Puede estar comprometido Es el señor H.P.N Aparece Tavo Pero cuidado con Sud No tiene muy poca vida 3 a 2 en el intercambio ¿Cómo aguanta Storm Spirit? No te lo creo Se va a llevar la baja Finalmente Y está Nuborgil para Tavo Y el siguiente en caer Podría ser Mandy Utiliza el TP No hay stun de por medio Hasta luego Mandy se va tranquilo Van a hacer Roshan Porque retrasa su timing De BKB Eso es muy importante Para hoy Uff Dios Qué puntería ¿Eh? Mr. King Cao Ya Pordiar igual estaba por ahí Con el tema del coil Hace Roshan Y hasta tienen todo lo que necesitan En la partida Para poder ganar el juego Acaban de ver R2 Arriba haciendo chistes Están tirando todos Automáticamente Tiene el Centaur Para cancelarlo Oh Al último segundo Arrio Está en problema Silenciado en toda la cara También Reklick Y no hay escapatoria Campeón Entrégate Y hasta luego No más Y es que el Centaur Al último momento Puta Qué triste ha de ser eso ¿No? Cuando es Duster Para poder aguantar Todo el daño mágico De World Team No tiene BKB No tiene stats Como Scuddy Para poder aguantar La presión De por sí Te molesta bastante Duster Suicidamos un poquito Por aquí Para romper Un smog Creo O que iría a poner Un smog Es que lo tenía Wally Sentry Bueno Rompió algo ¿No? Al menos Cuidado El que va a romper Van a ser el cráneo Del señor Sexyfad Lo atrapan Luce en Beam Tabo también Eclipse de Luna Pobrecito Qué triste Ya en dominancia El equipo de World Team Es que no encuentra Ahora intentar Limitar las opciones Por parte de Noti Porque ahora Honestamente No pueden subir Jairo A ver Tiene BKB Van a intentar forzarlo Kingarding no tiene Hookshot Para parar Esta BKB De alguna manera Al final Creo que se va a ir El kill de gratis Y Sox va a aprovechar Esa máxima duración De BKB Y ojo Que la BKB Está a punto de esperar Está con el Sairis Aquí encima No va a haber daño De follow up Creo ser el único Héroe solo Y si Ya está El otro equipo El resto del equipo Naster puede estonearlo Aquí También está el Tavo Para ayudar Proteger un poquito A Sukuk Uy Cuidado Si, si, si Tienen problemas Los chicos Aparece ya Sexy Fat Tiene Blink Dagger Tiene también El Coliseo Arena Upload No lo va a plantar No hay exorciismo En 33 segundos Mientras la presión De la torre También está siendo Bastante fructífera En la parte Inferior El centro El team tiene que tener Esta idea De oye mira Vamos a ganar Por Network Vamos a overfarnear Todo el mapa Para que simplemente Eche experiencia tan fuerte Que no la puedan parar Con nada Y aquí está lo malo Si no Pink Te defiende Duster se murió De manera un poco curiosa Un poquito rápido También se podría decir Tiene su manta Trabaja en lo que es La A of Skadi Reagrupación del equipo De no Pink Intentando tomar Tal vez La estructura En la parte superior No pero ya Cuidado Ya están en rango En el tier 3 Se activa la manta También lo recibe Con luz Cuidado Luz Woods Empieza el rebote La Moon Blink También venga para acá Raycliffe potente No tiene tampoco Manta silenciado Atención Se le ve la inmortalidad Tiene todavía BKB Y los chicos de World Team Empiezan a replegar Abrir un poco más El mapa Ya lanzan el exorcismo El equipo de No Pink Ahora tendrá que defender Donde está el mar Tiene que te pierda Ahora si se va directamente A la fuente Pero ya la presión De la estructura Está siendo bastante fuerte Lanzo también Wally Rift Fuerte ya resumiendo Bastante bien No hay Dream Lamentablemente cae La tierra Tres inscripción Que se va a lanzar ¿Quién? Ahí rebanete Mejor dicho el Vortex Luzo de parte Su también Raycliffe potente Casi que cae la luna Pero mantiene la presión También Su Se quiere plantar Y Jeff No tiene miedo Alguno viene Sexy Paz Ví la mente Pero King Kai Es el Lich También cae Lamentablemente No hay Coliseo Gastado 2 a 1 En intercambio Los chicos de World Team A duras penas Salvan a la luna También se escapa Mandy Tranquilamente Cuidado con Mandy Mejil para el triple Tres bajas Nuevo dicho Y triple Clip para el Tavo Logran deshilar Todo el Dota Los chicos de No Pink Otra vez se compra Duster Quiere defender Pero ya estas estructuras Están totalmente completadas Solamente queda una barraca Que es la de Milly De los chicos de No Pink Pero cuidado Cuánta sangre Pero ya esta La ultima barraca Que quedaba de pie En la parte inferior El equipo de World Team Sacando mucha ventaja No sabemos que teorizo 30 minutos Acerca de por qué No se tiene que subir Hyron Cuando me doy cuenta Que el Mars No puede matar Es que no entiendo La luna estaba muerta Aquí Lo único que tiene que hacer El Mars Sexy Paz Es smokearse Esperar el stun De Storm Que vimos que dejó A la luna con nada de vida Pero que faltó ahí Faltó simplemente Una arena y una lanza No faltó nada más La luna estaba muerta Hasta Estefene Si Estefene murió aquí Simplemente el niño Tenía que hacer el troll Es como que Salvar al trolley Nada más Porque Tavo se metió de cara A buscar a Mandy En toda la pelea Si Mandy por ejemplo Conseguía un thunder Conseguía un kill De profe Ya están Ganaban el juego No ping ganaba el juego Ahí Es así de simple Subieron Hyron Y se murieron todos Tenían que ganar el juego Ahí Pero ya estaba Un grave error Ahí que comete No ping De no No defender esto De manera eficiente Ni siquiera es como Que ganan O sea Me refiero a ti A ellos Vale lo entiendo Pero tampoco es como Que te están destruyendo El network No tienen tampoco Tres sistemas Por encima de tu carro Si la defensa Ha sido relativamente buena O sea Gracias al exorcismo Es lo que destruye Las estructuras Pero si hubieran llevado La kill de luna Un item por encima De tu carry Porque tienes el satanic Que el trolley a uno Tiene el scuddy Y aparte tu metamorf Está en cooldown Entonces aquí es como Que si ves esta posibilidad De decir Ok mira Te vas a subir Y mira que rápido Te tiro tus estructuras ¿Ves? Entonces Siento que ya La primera defensa de Rax Ahí es donde la he quedado Si O sea El Mars también No estoy del todo a gusto Con el tema de la iniciación De todas maneras Se fue con muy poca vida Creo que Mandy incluso podía Generar algo de follow Pero Ya pues Por no comprometer su vida Es lo que Dejan Libre A esta A esta luna De igual manera Ya Roshan sale En 10 segundos Del timing marcado A ver si es que los chicos De Volteam Tienen suerte O es que todavía Se extiende un poco más La aparición De este Roshan Terrorblade Ahora si tiene Todavía una labor Mucho más compleja Ya ok Casi está a la mitad de trabajo De lo que es El ley of scuddy Y si Efectivamente Roshan Está de pie Y ahora Wolf Team Pues lo va a aprovechar Y wow Con lo que se viene No fin No sé Me parece que esto Va a terminar En cualquier momento Si es que no defienden Ahora pues Mars Tendrá que poner un coliseo Aparte Manda necesita Esa scuddy El scuddy En manny Es muy importante He visto que Hay muchos builds En esta región Que nunca optan Por este Iba a decir Que venda ese Falcon Black Por favor Que me está dando Grima a verlo Y al final Si lo vendió Completo Se compró el scuddy El punto es Tienen que correr Tienen que correr Oh my god Acá van a ser el Roshan Pueden pelear Esto Tienen D.B.E Pero en este caso Se ha cogido Sots el D.B.E No lo ha cogido a Manda Van por Dragonals Yasha Scuddy Aquí vemos que Manda Ha ido como que Mucho a stats Para no morir Y al final Como no tienes el scuddy No puedes chasear Lo que tú dijiste No tienes el scuddy Lamentablemente No puedes chasear A nadie Oh Hablando de luna Tiene satanic A ver Esto puede ser la buena Si tiene inmortalidad De igual manera Y activa el satanic Cuidado Retrocen los chicos De Wolf Team Uy En este caso Respetuosos No se quieren lanzar Pensa que tienen la inmortalidad Muy rápido Porque bueno Entre las soluciones de la luna Que te clearan toda una wave Ya no Ya no vas a ver el no ping De hace 10 minutos Que simplemente decían Oh bueno Te farmeo el mapa Porque honestamente Estás lidiando con clips Mucho más fuertes Porque has perdido Dos Eterrax Ya no tienes la posibilidad De poder decir Oye mira Te aguanto el juego Y te gana el network Porque ya la primera defensa De Jairo La ligaste Hice un error No pasa nada Tienes que ahorrar El juego se te complica bastante Ojo que aquí tienen el scuddy En el tarrolet Así que puede haber destrozos Valinización sobre favor Valinización Defectos sobre todo Saben que no tiene a EJs Pero no pueden bursitar Uy uy cuidado Y ahí Están problemas Mandy Los lucen También que generan bastante daño Bastante complicación Hasta luego Mandy no se puede comprar Y esto se va a terminar señores Ya no hay nada que hacer Logran tipearlo Mandy también Tipea a Duster Y está cantado Lanzado GGG El equipo de Wolf Team Se lleva La partida